La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y todo eso para allá Miren que vista Por eso que cuando quiera sedique la casa allá arriba Porque para la vista esa de allá trato eso Ahí está la yuca suya papi mire Y no pude caberle bien Ahí están repollando ya Esa yuca se ve buena ¿En qué tiempo están esas ya? No, ya se está ya ¿Oh, ya se está? Sí, ya se está ya Mira cuántas matas le tengo ahí sembradas Se las he sembrado todas Sí, yo se las Y mira lo que tengo aquí también Mira Que cuando quiera es una belleza Ay, coño Ah, los huevos La gallina Sí, la gallina Viene y lo pone Sí Yo tengo dos mallitas Ven poniendo Pues esa mata que sabe la sembrada ya que Sí Y que no sabe no echa ninguna Ya que está sembrado ya de ayer